realmente de querer apoderarse de la mayor parte del mundo o por lo menos tratar de defenderse de las naciones como Rusia y China o Irán que ya tienen un armamento nuclear completamente gigantesco. Rusia acaba de anunciar exitosamente la prueba o el desarrollo de su nuevo crucero misil hipersónico que se llama el CIRCON. Este misil intercontinental puede ser lanzado desde un submarino el cual el presidente Putin mencionó como invencible. Este misil puede ser capaz de volar nueve veces más rápido que la velocidad del sonido y con un alcance de mil kilómetros o sea 620 millas. No cabe duda que Rusia actualmente ha alcanzado el poder nuclear o ya sobrepasó al de los Estados Unidos de Norteamérica y la mayoría de los expertos nucleares creen que estos submarinos desde donde son lanzados estos misiles hipersónicos no tienen comparación en el mundo ni con ninguno que haya fabricado Japón o Estados Unidos o Inglaterra o cualquier otra nación. De acuerdo a estos expertos militares este misil hipersónico dada la velocidad repito nueve veces más que la velocidad del sonido vuela y cuando él va en pleno alcance ya de casi mil millas la presión del aire que está enfrentando le ayuda al misil a formar un tipo de plasma o una nube para que vaya absorbiendo las ondas de radio lo cual lo hace prácticamente invencible, invisible y también nunca jamás podrán detectarlo ningún radar moderno. Cualquiera de estos misiles puede hundir en 30 segundos el más grande portaaviones actualmente de los Estados Unidos de Norteamérica como el USS Gerald Ford. Pero Rusia no solamente está desarrollando este poder nuclear, China ha iniciado una nueva fabricación de misiles hipersónicos también algunos de los cuales le están dando la vuelta al mundo. Esto es absolutamente asombroso porque vamos a comparar que esto con en los tiempos de aproximadamente 25 siglos cuando se usaba las flechas, las lanzas, Gengis Khan continuó usando todo este tipo de armamentos, fue hasta la primera guerra mundial donde se usó la pólvora, los mosquetones, las rifles. En la segunda guerra mundial fue probada por primera vez dos bombas atómicas sobre los puertos de Hiroshima y de Nagasaki y nos encontramos ahora en el siglo 21 donde nos estamos enfrentando a bombas de hidrógeno, a misiles hipersónicos y a armas nucleares que pueden en 30 segundos borrar del mapa completamente más de 10 ciudades, repito, en un minuto. Rusia no solamente está desarrollando este poder nuclear sino que ahora China ha alcanzado a los Estados Unidos sobre todo en el área naval y en el área nuclear. Al haber podido dar la vuelta al mundo estos misiles chinos se comprueba que tienen el potencial de 40 mil kilómetros o sea 25 mil millas de alcance y pueden ser dirigidos a cualquier parte del mundo. Estas pruebas demuestran simplemente el progreso que la China ha realizado en los últimos siete meses. Estamos hablando que nos encontramos en el mes de noviembre del 2021 y que a principios de enero de este año China avanzó de una forma y persónica podríamos también llamarle la forma en el desarrollo que quiere realmente estar al mismo nivel de Rusia, de los Estados Unidos y de Irán. Sin embargo la mayor preocupación actual en el mundo es que China está tratando ya de alcanzar a la isla de Taiwán que es una isla de casi 24 millones de habitantes y que puede ser destruida en 45 segundos con un misil hipercontinental que acaba de fabricar la China. Si China invade la isla de Taiwán Estados Unidos intervendría y si Estados Unidos interviene interviene Inglaterra, interviene Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra. Pero si Estados Unidos no interviene sería un mensaje al mundo de que ahora las naciones no tienen ninguna restricción para continuar el avance nuclear y que las profecías bíblicas se cumplan. En el cuarto sello del Apocalipsis capítulo 6 una cuarta parte de la humanidad va a morir y en la quinta trompeta Apocalipsis capítulo 9 encontramos que una tercera parte de la humanidad es destruida por armas nucleares. Nos encontramos en un mundo bastante peligroso, muy amenazador, donde haríamos bien de buscar a Jesucristo con todo nuestro corazón y darnos cuenta que en cualquier momento esta tercera guerra mundial puede explotar. Que por favor Dios nos encuentre realmente haciendo su obra, desarrollando y proclamando el evangelio de la gracia de Jesucristo antes de que este mundo pase a existir a otro mucho mejor, donde aquellos que seguimos a Jesús tenemos esta esperanza.